Muy bien, volvemos con la segunda y última media hora de este, nuestro programa, El Ángel de River, dedicado a contar la historia de nuestro club, esa historia tan rica que tenemos, y tenemos en línea a alguien que hizo algo que los que estuvimos ese día en la cancha, aquel 3 de diciembre del año 72, disfrutamos de una manera muy especial, y lamentablemente no había registros fílmicos de ese gol, que se le llamó el gol que no pudo hacer pelea en el Mundial del 70 a Mazurkiewicz, y que lo hizo nuestro gran ídolo que es Norberto El Beto Alonso. Y me estoy refiriendo a Claudio Colla, quien él recopiló fragmentos fílmicos de jugadas, del Beto, de partidos, e hizo en 3D la animación de ese gol. Claudio, ¿cómo estás? Roberto Alonso te saluda. Hola Roberto, buenas noches para vos y para toda tu audiencia, un placer. Muy bien, estoy acá. Perdona, decinos, estamos junto a Daniel Galasso, quien ya te va a saludar también. Decinos, ¿cómo se te ocurrió esa idea? Vos tenías 12 años en ese momento, según lo que pude indagar, cuando vistes el gol del Beto. Sí, yo iba todos los domingos a la cancha con mis padres y con mis hermanos, a la San Martín Alta. Antes había en la parte central como una casillita, bueno, de la casillita más cerca del río, digamos. En ese momento ahí estaba la hinchada de River, la popular. Y bueno, ese domingo nos tocó ver esa jugada, los que tuvimos suerte. Bueno, yo, mi primer ídolo era el primero más y estaba acostumbrado a ver sus golazos y mi ilusión era eso. Pero en cuanto apareció el Beto ya vi que había cosas muy sorprendentes. Pero nunca me iba a imaginar que esa tarde realmente iba a vivir una sensación increíble porque me quedé literalmente sin respiración, sin entender nada. Y me quedó muy marcado, muy marcado. Y me quedó a la vez como una obsesión de volver a ver ese gol que yo esa noche o a las 7 de la tarde. Por ahí hay un noticiero que lo repitió, yo sé que lo repitió, el gol entero. Pero nunca más lo volví a ver, el gol. Y bueno, me quedó esa obsesión. Yo después intenté buscarlo por todos lados. Incluso una vez me encuentro con el Beto Badía, que era un fanático del Beto Alonso también, y ahí cerca del palco de River. Y le hago el comentario, ¿cómo puede ser que este gol no esté? Me dice, sí, sí, yo lo busqué también, pero esto no es casualidad porque de ese partido hay otras imágenes, pero ese gol no está. Y él suponía que había sido hecho a propósito, cortado esa imagen, por hinchas de un club que nosotros conocemos mucho. Se sigue dando la historia, ¿no? Recién hablábamos con Daniel precisamente de eso, ¿no? De lo que aportó River en este caso a la Selección Nacional, y que se hace una comparación con jugadores de Boca, de los cuales tampoco salieron algunos de sus divisiones inferiores como salieron los nuestros. Y bueno, sí, claro. Sí, perdón. No, no, te decía, ¿y cómo se te ocurrió hacer todo este documental? Que yo después, vamos a decirlo, que lo busquen en YouTube, porque realmente vale la pena, porque no solamente tocas ese gol, sino que haces una historia del veto, mezclándolo con otra pasión que tenemos los argentinos, o parte, sobre todo lo que tenemos ya, no peinamos ni canas, como es el tango, y nombras a Contursi, al polaco Goyeneche, a Julio Sosa, y hablas de los maestros como Pedernera, bueno, es un lindo documental para verlo. ¿Cómo se te ocurrió plasmarlo en un documental? Bueno, como te decía, yo nunca dejé de olvidarme de ese gol y de buscarlo, y aprovechando también que yo estudiaba arquitectura, me recibí de arquitecto, y dije, bueno, esto lo tengo que reconstruir, si no lo puedo encontrar, de alguna manera lo tengo que reconstruir. En arquitectura hay un programa que se llama 3D Studio Max, que es para hacer imágenes en 3D, virtuales, ¿no?, de ciudades, de edificios, y claramente no es el programa indicado para hacer esto, pero era el que yo más podía tener acceso. Y bueno, los conocimientos que yo tenía de eso eran muy pocos para hacer esto que pretendía hacer, que era reconstruir esta jugada genial. Así que hice cursos, y bueno, y tardé muchísimo porque fueron como 6 años, lógicamente no estaba permanentemente tratando de hacerlo, pero siempre me daba cuenta que era imposible para mí poder llegar a hacer lo que yo quería. Yo quería que reflejara lo más fielmente posible lo que yo me había imaginado, pero que no fuera algo, una ficción, sino que fuera lo más fiel posible con la realidad histórica. Y entonces, yo primero lo que quise hacer era reconstruir el gol, esos segundos de gol, después generé el documental que comentás vos, mucho más completo, escribiéndolo en toda una historia que después te voy a comentar, pero el gol lo quise hacer en base a la única imagen que tenemos del gol, que también en un momento era inachable, pero después se consiguió que cuando el Beto Alonso ya está empujando la pelota, que se ve muy mal, la cámara se mueve y no se ve nada en realidad. Pero bueno, te da una idea del posicionamiento, que junto con las 13, 14 fotos existentes de ese gol, de todas las posiciones, lo bueno es que en base a estas imágenes fijas se puede reconstruir la posición exacta de la pelota como va describiendo una trayectoria inequívoca, o sea que se puede determinar con bastante precisión desde dónde vino. O sea, puede variar un metro más o diez metros más el pase de Dominici, pero no el tipo de dirección que es, y el posicionamiento de Alonso y de Santoro, básicamente. Entonces, como ya te digo, mi obsesión era que el rigor histórico fuera al 100%, me costó muchísimo, que las imágenes no fueran robóticas como en, por ejemplo, en los juegos de FIFA o de otros juegos que hay, sino que fuera bastante plástica y que me completara, que fuera bastante parecido a lo que yo quería que fuese, si no, nunca lo hubiera presentado de ninguna forma. Y así fue, perdón, si querés interrumpirme, a veces me extiende un poco. Claudio, Daniel Galán, yo te salgo, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Daniel, un gusto. Un gusto, decime, vos en la carrera cursaste Historia del Arte, seguro, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, ¿no se veía el gol del Beto en Historia del Arte? ¿En arquitectura? Bueno, eso la verdad que fue una omisión, una omisión de la carrera y también creo que fue una omisión a propósito de que el Museo de River estaba extraordinario. A mí una cosa que no me convencía mucho, que cuando yo visité por primera vez el museo era que le nombran una etapa negra del 57 al 75, porque River no conseguía títulos, y yo no estoy para nada de acuerdo en que sea una etapa negra, es una etapa sin títulos. Yo fui muy feliz asistiendo a ver a River a grandes equipos, a grandes jugadores, y dentro de esa etapa supuestamente negra está inscrito este gol, que es una maravilla y es una joya única. Hablando de lo que tiene River como patrimonio, lo que tiene el fútbol como patrimonio, yo creo que el fútbol no es una acumulación solamente de títulos, sino que como en todo lo que te da satisfacción en la vida no es nada más conseguirlo, si no es el camino, y cómo se llega a ese camino, uno no va a ver a una película para ver si gana los romados, uno va a ver la trama. Realmente este gol para mí es una joya que es única y que solo tiene un parentesco genuino, que es la gran jugada de Pelé, que lamentablemente no termina en gol, y Beto mejora esta obra porque termina siendo gol, entonces es una obra única. Yo creo que River puede mostrar al mundo esta joya que es única, es el gol más genial para mí, ¿por qué? Porque no es el gol más importante, claramente, no es un jugador que gambetea a 11 jugadores, no es una chilena un tiro libre, es un gol que no hizo nadie con esa belleza, con esa plasticidad, ante un estadio repleto, ante el múltiple campeón de América como el Independiente, que en seis meses después volvió a salir campeón de América y del Mundo, contra un arquero como Santoro, que era arquero de selección, o sea, es una jugada para mí única, y sin duda para mí el gol más genial que yo presencié, por eso lo quise. Dice que la gente tuviera la oportunidad de darse cuenta de lo que fue eso, porque si no, yo ya he hecho, digamos, en el sentido de que ya un montón de gente lo ve y lo va a seguir viendo, ya va a tener una idea de lo que fue y no se va a perder, porque si no, lamentablemente son cuentos de la gente que dice, sí, Hugo, Alonso, que fue parecido a esta jugada, pero nunca se iba a ver bien bien la esencia de lo que fue esta jugada, que para mí, ya te digo, es única. Yo sabés lo que rescato, Claudio, de todo esto que está diciendo, y de ese 3 de diciembre, rescato la esencia y el concepto de, me voy a permitir definirlo como me sale, el concepto de hecho futbolístico puro, porque es un hecho futbolístico puro, y los hechos futbolísticos puros, como este gol, se pueden ver también en potrero, nada más que no tiene la trascendencia por no tener entidad fílmica o de registro, pero esa tarde vos registrás un hecho futbolístico puro, que toca la esencia del fútbol. Lo que me llama la atención es que, habiendo filmaciones del 30, el Mundial del 30, inclusive yendo más atrás, y Olimpíadas, no haya quedado este registro, y en función de lo que vos decías, ¿está probado esta cuestión hecha adrede para que no quedara este registro fílmico? Bueno, yo no tengo ninguna necesidad de decir una cosa por otra, y en la memoria de Beto Gavía, que fue un fenómeno total, él me lo dijo esa noche viendo a River, que le salió de su corazón, porque él era un intrafanático del Beto Alonso, y él estaba convencido que había sido así como un atentado de un club bastante envidioso en este caso. Yo lo que voy a decir es que una motivación clara, yo no sé qué pasó, realmente nadie puede saberlo, pero es bastante sugestivo, porque yo vi de ese partido, por ejemplo, un gol que hizo Justosi, vi otras jugadas, y de este gol nunca se vio más nada. Lo que quería comentarte es que, además, este gol, a propósito de lo que decís, que es el fútbol puro, además es la representación más genuina de lo que nosotros llamamos el Henry Berlatens, es el Henry Berlatens, no es solamente ganar, es la belleza, es un estilo, y este gol lo representa en estado puro, es como un material que no es oro, no es otro mineral, es algo desconocido, porque se hizo una vez, y vino de otro planeta, y se materializó con esta jugada, lo tiene River, y es el aspiracional que tiene el hincha y el jugador, y cualquiera que esté vinculado con River, por eso yo creo que vale tanto hacerle memoria, además a un jugador que lo tenemos, por suerte, como ídolo viviente, y que merece el reconocimiento, como decías vos antes sobre el tema de selección, River tiene el orgullo de aportar tantos jugadores en forma histórica, y esto forma parte, a propósito de lo que decía Roberto antes sobre el documental, yo cuando vinculo el tema del tango y de los maestros, es porque realmente nosotros somos lo que somos, como un resultado de una evolución, el Beto fue el Beto, porque antes estuvo un Pedernera, un Moreno, un Sibori, un Hermindo, y después Maradona fue lo que fue, porque también, se vivió en la fuente de todos estos, y también del Beto Alonso, que el propio Maradona dijo que sus dos ídolos eran Bocchini y Alonso, como dijo más en un reportaje, ahora hay una tendencia a decir que Maradona tenía como ídolo a Bocchini, claramente cuando Maradona, que era independiente, luego se transforma en Incha de Boca, trata de no comentarlo tanto, pero están los registros, que él se nutrió también del Beto Alonso, en este caso, y bueno, y hoy tenemos a Messi, que también es una expresión, de toda la gran historia del fútbol argentino, de una evolución riquísima, de la que el Beto fue parte. No, no, coincido plenamente con lo que dice Claudio, siempre pensé, hay dos Maradonas, un Maradona hasta el 81, en donde es el Maradona genuino, es el Maradona, que como vos lo expresabas recién, marca sus orígenes, marca sus referencias futbolísticas, y un post Maradona post 81, ya subsumido, en todo este ambiente del mercantilismo, de algunos sectores, que bueno, que a partir de allí, quisieron equiparar la historia del Club de la Rivera, con la nuestra, a partir de un jugador, que en definitiva jugó un año, no nació de la centralidad de ese club, pero me parece que hay dos Maradona, me quedo con el primero, esto siempre lo digo, y lo quería decir al aire. Por supuesto que fue un monstruo, sin duda, y hay que reconocerlo, un buen abrazo, y comparto lo que decís, hay que quedarnos con eso, yo estoy súper feliz, de que River, siga manteniendo su filosofía, y ser de River, la verdad es un orgullo, por todas estas cosas, porque van a salir jugadores como Julián, como Enzo, y como tantos otros, es algo que es una cadena, que no se va a romper. Te comento Claudio, para que no veas, perdóname, cierro con esto Roberto, y te dejo, para que veas, siempre traté de ser consecuencia, es consecuente, con mi accionar, y mi pensar, yo fui a pedir al presidente Aguilar, y me atendió, que lo declarara a Maradona, una persona no grata, en el club atlético River Plate, después de que al aire, en una emisión televisiva, lo voy a decir, pero podemos poner un SIC, o sea, vamos a lo textual, nos trató de putos, a partir de ese momento, fui al club, Aguilar me atendió, dijo que lo iba a hacer ver, por la comisión directiva, no pasó nada después, como era previsible, pero, fui consecuente, con lo que pensaba, le pedí al presidente, del club atlético River Plate, que después de esta gratuita, agresión verbal, lo declarase, persona no grata, dentro de nuestra institución. Sí, la verdad que, fue una pena, esa transformación de Maradona, un Maradona que, que de jovencito, era realmente, iba por una línea muy, muy, muy buena, muy correcta, y después, bueno, lamentablemente, lo extra futbolístico, otra cosa, bueno, yo me quedo con, con el gran Maradona, en la cancha, que fue, un monstruo, un monstruo, que lo mismo, en lo personal, nunca lo puedo equiparar, o sea, si me decís a mí, bueno, mira, ¿sabes qué? Vos, te vas a morir, la semana que viene, te voy a dar, la oportunidad, de ver, un partido de fútbol, de algún jugador, que quiera, y cual querés ver, yo prefiero verlo, siempre a Beto Alonso, porque era una ilusión, de verlo impensado, lo genial, claramente, si tomamos, qué es mejor, yo creo que Maradona, fue mejor jugador, en completo, pero el jugador, que yo quería ver, era el Beto Alonso, y hoy, por suerte, tenemos al que para mí, fue el mejor de la historia, que fue Messi, esa es una opinión personal. Claudio, vos sabés que, así como, Dani dijo, que vio a, fue a verlo Aguilar, por lo de Maradona, nosotros, acá le dijimos al Beto, por lo menos para mí, que ante la desaparición física, de Amadeo Garrillo, que era, fue nombrado, cuando estaba Don Ofrio, como presidente, honorario de la institución, yo le dije al Beto, que me gustaría, que él fuera el presidente, honorario de la institución, porque es el ídolo viviente, que más nos representa, en este momento, obviamente, para todos, de nuestra generación, quizá la generación, de mis hijos, o las generaciones, más recientes, sea, Francesco, Ortega, bueno, los chicos de ahora, Julián, Enzo, o tantos otros, ¿no? Pero creo que, que a ese nivel, lo, lo, lo pongo al Beto Alonso, ¿no? que es, este, un ídolo, que representa, nuestra institución, y que representa, como vos bien dijiste, los genes, de, de, de nuestro, de nuestro, de nuestro club, ¿no? Y, y después, voy a hacerle, el, el chivo, para que lo vean, porque realmente, vale la pena, en YouTube, se llama, El Gol Más Genial, ¿no? que es, como dijiste vos, hiciste la, el, el, la letra, y, el relato fue de, Charlie Alarcón, si, si mal, no lo tengo, registrado, y que realmente, es, es para, para, para verlo, y para, todo esto que estuvimos, hablando en esta, en esta pequeña charla, lo puedan ver, en ese, en ese documental, de casi una hora, donde, se mezcla, todo, ese Henry Verplatense, ¿no? Sí, Roberto, realmente, esa era la intención, yo creo que, que la captaste, perfectamente, esto que decía Amadeo, él, va en el mismo sentido, de la motivación, por la cual, yo hice esto, sobre el veto, lamentablemente, a los que ya, tenemos, algunos años, nos cuesta, ver, en los nuevos homenajes, por ahí va, el Beto Alonso, y, 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 en vez de decirle, clásico, Alonso, Alonso, le dicen, Beto, Beto, porque ya no saben, no, apenas quedan, eh, algunos recuerdos, desvanecidos, de, de alguna gente, mucha gente, no sabe bien, quién es, eh, lamentablemente, hay que, ponerle en justo lugar, quiénes fueron nuestros próceres, ¿no? Yo veo que, en las banderas, aparecen, jugadores que tienen mucho valor, pero, de todas maneras, eh, hubo un Bernabé Ferreira, hubo un Peugele, hubo, un Peder Negro, un Moreno, un Labruna, un Walter Gómez, tantos, y hubo un Beto Alonso, eh, que no, no se pueden olvidar, y, y la gente tiene que saber, por qué, no se pueden olvidar, ojalá yo pudiera reconstruir, a la máquina, el mejor equipo de la historia, el de clubes, o junto con, quizás el Barcelona, o, pero, lamentablemente, no hay registro de mi manera, pero qué lindo sería, que la gente, se, se nutriera de todo eso, que fue parte de nuestra, historia más rica. Yo quería, yo quería, no, quería, perdón, quería, primero, eh, hacer una, una salvedad, Roberto dijo chivo, esto no es un chivo, porque el chivo va ligado a cuestiones que tienen que ver con dinero, Sí, sí, esto es una obligación moral para todo, que vean, esta obra de arte, que vos llevaste adelante, es casi un compromiso, diría yo, no tiene nada de, de chivo, me parece, en mi segundo lugar, te comento, Claudio, una, una anécdota, muy simpática, estando en el Cairo, viene, una excursión con paseos, este, tirando un carruaje, de, de dos caballos, conducido por un joven egipcio, y compartíamos mi mujer, yo, con, con dos rosarinos, hincha de niú, ver ese paseo, vos sabés que, cuando entró a gritarle al caballo, para que el caballo comenzase a andar, sabés como se llamaba el caballo, Alonso, y ahí mismo empezamos, Alonso, el tipo se prendía con nosotros, el egipcio, sin saber que estaba gritando, sin sabía que era el hombre de su caballo, pero no entendía, el marco conceptual, fue muy, muy gracioso, eh. Yo te quería comentar, que hace, el 30 de noviembre, tuvimos la oportunidad con Daniel, en el distrito de Ténez Febrero, se eligieron las nuevas autoridades, la filial de River Plate, que encabeza Pablo Lunati, y se le puso como nombre a la filial, Norberto Beto Alonso, y estuvo presente, el Beto, y ahí sí se le, se cantó, el Alonso, Alonso, así que, y había mucha gente, que quizás no lo conocía, el Beto, gente joven, que está en la filial, ahí, y, el Beto tuvo palabras muy, muy emotivas, y toda la gente, eh, le, le brindó su, su reconocimiento, yo creo que aquellos que lo vimos jugar, eh, pagábamos la entrada solamente, para, para ir a ver al Beto, ¿no? Era una ilusión, Roberto y Daniel, era una ilusión ver, eh, porque, cuando uno va a ver ese tipo de jugadores, eh, hasta sueña con las jugadas, que puede hacer, yo se lo dije un día, yo estaba, cruzando la avenida Cabildo una noche, y justo él, no sé por qué, que estaba, también cruzándola en sentido contrario, y, me sorprendí, le, yo ya lo había visto alguna otra vez, y le expliqué, lo felices que éramos, por ejemplo, yo, soñando, cuando no lo podía dormir, me imaginaba las jugadas que él podría generar, que eran siempre, geniales, eh, porque esa jugada, después él te las hacía, en la cancha, eh, ese tipo de jugador, yo no, es muy difícil que, o sea, lo lindo que tiene el fútbol, es que no hay un jugador igual a otro, y como Alonso no hubo ninguno, claramente, bueno, yo, no sé si tienen, eh, muchísimo tiempo más, o, o se va cerrando, yo, quería decirle, a la audiencia también, que si, si llegan a visitar, el, este canal, de, el voy más genial, eh, que además de ver, eh, esa obra, eh, yo les, les digo también que, lo hice con el máximo cuidado, y, y tratando de rescatar lo máximo posible, lo que es la historia del club, que incluye al Estadio Monumental, un estadio, que ahora, también, como todos sabemos, eh, nos dio, el escenario de nuestro primer título mundial, ese Estadio Monumental, está reflejado en este video recreado, eh, con, exactamente, toda, la, la estética que tenía en ese momento, todas las publicidades, todas, y cada una de las publicidades que había en la cancha, y todo tipo de detalles, o sea, traté de hacerlo, eh, con toda mi entrega, realmente, los últimos ocho meses, me costó mucho, yo, me, me levantaba temprano, y, de madrugada, el otro día, me daba cuenta que, casi no había comido, porque yo veía que lo podía terminar, y lo pude terminar, y me dio una gran satisfacción, terminarlo, cuando me fijo en el reloj, digo, esto no lo podía haber terminado nunca, y lo conseguí, qué día es hoy, quiero saber, es el 4 de abril, y qué hora es, son las 4 de la mañana, y ahí me doy cuenta, que es 4 de abril, 4 de la mañana, del 2017, y se estaban cumpliendo, exactamente, seis años, del fallecimiento de mi padre, que yo le había dicho, que este rol, lo quería volver a hacer, mi padre, a mi padre, mi padre fallece, el 4 de abril, del 2011, a las 4 de la mañana, que, que me llaman por teléfono, y yo no, no puedo creer, esa coincidencia, cósmica, digamos, y, realmente, con esto, quiero, terminar el, este relato, y, y darte las gracias, por, por haber, por compartirlo, con toda tu audiencia, y, para cuando ustedes necesiten, por supuesto, se comunican. Claudio, los agradecidos, somos nosotros, los invitamos, bien, lo dijo Daniel, es una obligación, para todos los hinchas de River, ver, el gol, más genial, y, mirá vos también, nosotros, comenzamos nuestro programa, un 4 de abril, también, pero del 2019, eh, así que, vayas coincidencias, eh, eh, con, con, con vos, ¿no?, con, con esta, con esta nota, eh, realmente, te agradecemos Claudio, y si, en cualquier momento, vamos a, a volvernos a comunicar, porque, eh, nosotros contamos la historia de River, y River tiene, muchísima más historia, y va a seguir teniendo, por los siglos de los siglos, te agradezco, de mi parte, te mando, un fuerte abrazo, muy buenas, fiestas para vos, y para toda tu familia. Igualmente, Roberto, Daniel, que, les agradezco mucho, esta comunicación, eh, a todos los hinchas de River, un gran abrazo, también, y, que pasen, muy lindas fiestas, y que tengamos, un, un año nuevo, excelente, aventura de River, claro. Esperemos, abrazo grande, Claudio, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, gracias.